Hola, soy Jena Quesada y en el día de hoy les voy a presentar el seminario de enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional es un grupo heterogéneo de lesiones que son poco comunes y asociadas con el embarazo, que surgen de la proliferación anormal del trofoblasto de la placenta. Las lesiones maternas van a surgir del tejido fetal y no del tejido materno. Esta comprende un espectro de trastornos que van de premalignos a malignos. Los tipos histológicos son, en primer lugar, las lesiones trofoblásticas benignas no neoplásticas, que son diagnosticadas con frecuencia como un hallazgo incidental en una muestra del grado endometrial o en una histerectomía. En este grupo tenemos el sitio placentario exagerado y el nódulo del sitio placentario. En cuanto a la enfermedad molar, tenemos las molas hidratiformes, que son resultados de una anomalía en la fertilización. Son esencialmente benignos, pero van a llevar a un mayor riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional persistente o maligna. En este grupo tenemos, la molia difforme completa, la molia difforme parcial y la mola invasora o corioadenoma destrones. Este tiene un comportamiento maligno y se considera una neoplasia también trofoblástica. En el último grupo tenemos la neoplásica trofoblástica gestacional, que son aquellos tumores que tienen un potencial de invasión local y de metástasis. En este grupo tenemos el corio carcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Estas últimas tres formas malignas, así como la mola invasora, pueden surgir después de cualquier tipo de embarazo. En el espectro de la enfermedad trofoblástica gestacional también se ha incluido recientemente el nódulo del sitio placentario atípico, ya que entre un 10 hasta un 15% pueden coexistir o convertirse en un tumor trofoblástico del sitio placentario o un tumor trofoblástico epitelioide. Además, la OMS agrega una categoría adicional denominada de lesiones vellosas anormales o no morales, que considera que tienen características histológicas como, por ejemplo, vellosidades hidrópicas, proliferación trofoblástica leve, que van a simular una mola y datiforme parcial, pero que son insuficientes para su diagnóstico. Estas lesiones van a tener un origen diverso e incluyen, por ejemplo, abortos hidrópicos, anomalías cromosómicas, displasias fesenquimatosas placentarias, entre otros. Mientras que el tumor del sitio placentario, el tumor trofoblástico epitelioide y el nódulo placentario atípico tienen una producción más variada de hormona gonadotropina coriónica humana, todas las demás formas de enfermedad trofoblástica gestacional van a producir esta hormona. Se considera un excelente biomarcador de progresión de la enfermedad, así como de respuesta al tratamiento y muy útil en la vigilancia posterior al mismo. Por tanto, un nivel temprano de beta-HSG estancado o en aumento va a permitir la detección temprana de la progresión de la mola y datiforme completa y de la mola y datiforme parcial a una neoplasia trofoblástica gestacional, lo cual va a ocurrir hasta un 20% de los casos y hasta un 5% de los casos respectivamente. La incidencia reportada mundialmente tiene una amplia variación, pero se considera de modo general entre 1 por cada 1.000 embarazos. En los países de ingresos altos, la incidencia de la mola completa es de aproximadamente de 1 a 3 por cada 1.000 embarazos y la mola parcial de aproximadamente 3 por cada 1.000 embarazos. La incidencia notificada de coriocarcinoma varía desde 1 por cada 40.000 embarazos en América del Norte y Europa a 9,2 y 3,3 por 40.000 embarazos en el sudeste asiático y Japón respectivamente. Los principales factores de riesgo establecidos para la mola completa son el embarazo en los extremos de la edad materna y el embarazo molar previo. En comparación con el riesgo del grupo de edad de 21 a 35 años, el riesgo de mola completa es casi el doble para las mujeres menores de 21 años y mayores de 35 años y aumenta hasta 7,5 veces para aquellas mujeres que son mayores de 40 años. Esto se sugiere que puede haber un mayor riesgo de gametogénesis anormal y de fertilización del óvulo producido en los extremos de la edad reproductiva. En cuanto al embarazo molar previo, este aumenta el riesgo a 10 veces para las molas completas esporádicas, mientras que el antecedente familiar agrupado, así como la mola recurrente, es la regla en aquellas molas recurrentes biparentales familiares debido a mutaciones de los genes NLRP7 y KHDC3L. Desde el punto de vista de la patogenia, los embarazos molares van a tener un desequilibrio o un exceso de material genético paterno versus maternos. Las molas completas se desarrollan debido a que hay una pérdida del material genético del ovocito, o sea, el material genético que es aportado por la madre, y este ovocito luego es fertilizado por un espermatozoide que va a duplicar sus cromosomas o puede ser fertilizado por dos espermatozoides simultáneamente. Por lo tanto, las molas completas van a consistir solamente en ADN paterno y son más comúnmente diploides con un cariótipo 46XX, aunque también puede ocurrir 46XY. No ocurre el 46YY porque es letal. Las molas parciales se van a desarrollar debido a la fertilización de un ovocito por dos espermatozoides, lo que da como resultado una triploidía con un contenido de ADN paterno a materno desequilibrado con una proporción 2 a 1, o sea, 69XXX, etc. La neoplasia trofoblástica gestacional puede tener contribuciones de genomas maternos y paternos. El coreocarcinoma puede ser androgenético o biparental, y este último a menudo asociado con un cariocarcinoma intraplacentario. Los genes paternos tienen más control sobre el crecimiento placentario, mientras que los genes maternos tienen un mayor efecto sobre el crecimiento fetal. Por tanto, cuando tenemos un exceso de los genes paternos, va a haber una proliferación placentaria o trofoblástica que es excesiva y descontrolada. También existe una diferencia entre el potencial maligno de las molas, que son heterocigotas, o sea, que surgen de dos espermatozoides, y aquellas que son homocigotas que van a surgir de un solo espermatozoide con una duplicación de su ADN. Esto se ilustró en un estudio que detectó cromatina I en solo el 9% de las molas hidatiformes. Sin embargo, estaba presente en el 50% de las molas invasoras y en el 74% de los coreocarcinomas. Estudios también han descrito otras vías moleculares que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, mutaciones puntuales somáticas e inestabilidad del ADN mitocondrial, así como amplificación y sobreexpresión de varios productos oncogénicos. También la presencia del receptor de factor de crecimiento epidérmico expresado altamente en los coreocarcinomas y en las molas hidatiformes completas. Y esto podría ser utilizado a futuro como un objetivo terapéutico. También hay una desregulación de los genes supresores de tumores, así como una alteración en la actividad de la telomerasa, metaloprotaminasa y otras interacciones célula-célula. Veremos ahora las características anatomopatológicas principales de cada tipo. La molidadiforme en general va a tener preciosidades hidrópicas hasta vesículas semitransparentes que van a ser tamaños variables, siempre en ausencia de una placenta que es normal y con gran atipia citológica y un número de mitosis elevado. El estroma biocitario va a estar alterado en presencia de una hiperplasia trofoblástica. ¿Cómo diferenciamos la molidadiforme completa de la parcial? En primer lugar, la completa va a tener las características anteriormente mencionadas de forma bien marcada, mientras que la mola parcial pueden estar menos acentuadas. En la mola completa vamos a tener ausencia de partes fetales, mientras que en la mola parcial vamos a tenerlas presentes. En cuanto a la inmuno-histoquímica, vamos a diferenciarlas por el marcador P57. Este es un inhibidor de la quinaza que va a ser dependiente de ciclina y que está codificado por el gen impreso por el padre y expresado por la madre. Por tanto, está ausente en la mola completa que carece de genoma materno. Por el contrario, en la mola parcial y en las estaciones anormales no molares, que sí tienen genoma materno, van a tener una fuerte adicción nuclear P57 y esto se usa para excluir una mola completa. Desde el punto de vista de citogenética, también se puede diferenciar ambas entidades. Por lo general, la mola completa es diploide y va a tener cromosomas 46XX con ambas X de origen materno, mientras que la mola parcial es triploide con origen genético materno y paterno. En cuanto al coreocarcinoma, macroscópicamente el tumor es voluminoso con áreas hemorrágicas y necróticas. Puede estar localizada, además de en el útero, en otros sitios como trompas, ovarios, pulmón, hígado, vaso, riñones, intestino o cerebro. Histológicamente, el coreocarcinoma muestra ausencia de vellosidades coreónicas y va a tener presente un trofoblasto intermedio normal y citotrofoblasto, bordeado de sin sitio trofoblasto con áreas de necrosis y hemorragia y también cariotipos complejos. El tumor del sitio placentario aparece a simple vista como un color blanco tostado con masas nodulares amarillas que pueden medir en promedio entre 5 hasta 10 centímetros. La mitad de los casos van a invadir profundamente el miometrio. Desde el punto de vista histológico, surge del trofoblasto intermedio mononuclear en el lado materno del lecho placentario. Las células tumorales van a tener membranas nucleares irregulares, núcleos hipercromáticos y citoplasma denso. La mayoría de los tumores tienen un recuento mitótico bajo. No hay vellosidades coreónicas. Las células tumorales expresan de manera difusa el lactógeno placentario humano y la expresión de gonadotropina coreónica e inhibina es focal. El índice de proliferación está modestamente aumentado con un KI-67 expresado entre un 10 a un 30 por ciento de las células. El tumor del trofoblasto, perdón, tumor trofoblastico epitelioide, macroscópicamente va a aparecer como nódulos de color blanco bronceado a color marrón con masas hemorrágicas quísticas que van a invadir profundamente los tejidos circundantes. Casi la mitad va a surgir del cuello uterino o en el segmento inferior del útero y algunos en el fondo y en el ligamento ancho. Histológicamente surge el trofoblasto coreónico intermedio con islas de trofoblasto intermedio relativamente uniforme. El recuento mitótico va a variar de 0 a 9 por 10 campos aumentados y a menudo se va a presentar una necrosis extensa o geográfica y ésta puede coexistir con otras neoplasias estrofoblásticas. Veremos ahora cómo se presentan clínicamente, cómo se hace el diagnóstico y el manejo. En el embarazo molar, las pacientes suelen presentarse con un útero de mayor tamaño para la edad estacional, asociado a un sangrado que puede aparecer durante el primero o el segundo trimestre y que en ocasiones puede observarse la vesícula saliendo por orificio cervical externo. Las complicaciones frecuentes o típicas descritas como hipertiroidismo, hiperhemesis gravídica o preeclampsia son poco observadas actualmente dado el diagnóstico temprano que se hace de la enfermedad mediante ecografía. En ésta vamos a observar una apariencia quística de la placenta, asociado o no a partes fetales según sea una mola parcial o una mola completa respectivamente. La imagen típica de panal de abeja o racimos uvas es muy rara vez vista. En los ovarios podemos observar quistes tecaloteínicos no en todos los casos. Por tanto, el diagnóstico de la enfermedad requiere que sea mediante histología. El manejo del embarazo molar. Si se desea conservar la fertilidad, la evacuación mediante succión o legrado, idealmente realizados bajo visión ecográfica, es el método preferido para el embarazo molar independientemente del tamaño uterino. Se recomienda utilizar una cánula de succión que sea de 12 a 14 milímetros y administrar una infusión de oxitocina intravenosa al inicio del procedimiento que continúa durante varias horas posteriores para prevenir la hemorragia. Este riesgo aumenta a mayor tamaño del útero, por lo que si la altura uterina es compatible con 16 semanas o más de gestación, debe reservarse el glóbulo rojo para una transfusión inmediata en caso necesario. La inmunolobulina debe administrarse a las mujeres RH negativas en el momento de la evacuación molar, ya que el factor RH se expresa en el trofoblasto. Si no hay sangrado persistente, habitualmente no se va a requerir una segunda evacuación. La inducción médica del trabajo de parto o aborto y la histerotomía no se recomiendan porque aumentan la morbilidad materna y el desarrollo de neoplasia trofolástica gestacional posmolar que requerirá quimioterapia. La histerectomía es una alternativa si es que la paridad deseada está cumplida. Esta brinda además la ventaja de ofrecer esterilización permanente y disminuye la necesidad de quimioterapia subsiguiente al eliminar el riesgo de invasión miometrial local como causa de una enfermedad persistente. La administración profiláctica de quimioterapia con metrotexato o actinomicina D en el momento de la evacuación molar o inmediatamente posterior debe limitarse a casos con mayor riesgo de neoplasia trofolástica gestacional posmolar o para cuando no es posible un seguimiento adecuado con la beta-HSG y esto reduce entonces la incidencia de neoplasia posmolar de un 3 a un 8%. El seguimiento de estos casos de embarazo molares con beta-HSG cada una o dos semanas. Esto es esencial para el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de una neoplasia trofolástica gestacional posmolar eventual. Debe controlarse en casos de una mola parcial hasta una medición adicional de beta-HSG transcurrida un mes posterior a la primera normalización del biomarcador. En caso de molas completas deben obtenerse mediciones mensuales durante seis meses después de la normalización inicial. Es seguro recomendar el uso de anticonceptivos orales. No está indicada la interrupción del embarazo si es que se produce un nuevo embarazo accidental durante la vigilancia después de que el nivel de beta-HSG haya vuelto a la normalidad. El riesgo de recurrencia de un embarazo posterior molar es bajo de un 0.6 a un 2% y esto es para la población general. En casos de recurrencia debemos sospechar que puedan estar presentes mutaciones genéticas predisponentes a la enfermedad. Raramente coexiste en la presencia de un embarazo normal y una mola. Esto conlleva a una elevación del riesgo de aborto. Sin embargo, el 40-60% de los casos van a resultar recién nacidos vivos. Si es importante que va a aumentar el riesgo de neoplasia trofolástica gestacional, que se va a incrementar desde una cifra de un 5 o un 15% hasta un 27 o un 46%. En el caso de que desde el punto de vista genético y ecográfico todo se encuentre normal y no hayan complicaciones, se podría continuar la gestación. Veremos ahora la neoplasia trofolástica gestacional. Alrededor del 50% de este tipo de enfermedad sigue a un embarazo molar. El resto puede ocurrir después de un aborto espontáneo, un embarazo ectópico o un embarazo a término. La neoplasia trofolástica gestacional postmolar generalmente se diagnostica mediante vigilancia de HSG en pacientes que están asintomáticas. Además del sangrado terreno normal, otras presentaciones clínicas pueden incluir sangrado de sitios metastásicos como el hígado, el vaso, los intestinos, los pulmones o el cerebro, así como síntomas pulmonares o signos neurológicos de metástasis en la columna o en el cerebro. Los criterios establecidos por la FIBO en el año 2000 para el diagnóstico de la neoplasia trofolástica gestacional postmolar son los siguientes. Cuando tenemos una meseta, o sea, un estancamiento del valor de HSG que persiste por cuatro mediciones durante tres semanas o más, o sea, en los días 1, 7, 14 y 21. Cuando hay un aumento de HSG en mediciones semanales consecutivas durante al menos dos semanas o más, o sea, en los días 1, 7 o 14. Y si hay un diagnóstico histológico de coriocorcinoma. En cualquiera de estos casos debemos realizar una radiografía de tórax para hacer luego el score de riesgo establecido por la FIBO, esto buscando las metástasis pulmonares y no se recomienda usar la TAC de tórax. Debemos también asociar una ecografía abdominal o un ataque abdominal para evaluar las metástasis hepáticas, así como una resonancia magnética o un escáner de cerebro para evaluar el compromiso de enfermedad de distancia cerebral. A diferencia de otras enfermedades malignas frecuentes, la neoplasia trofolástica gestacional es curable en el 85 a un 100% de los casos, incluso en presencia de enfermedad avanzada. El uso del HSG como biomarcador junto con el desarrollo de terapias altamente efectivas han transformado los resultados de supervivencia, de modo que hoy en día casi todas las pacientes afectadas pueden esperar curarse si es que son manejadas adecuadamente. El tratamiento de la neoplasia trofolástica gestacional es fundamentalmente por quimioterapia. El mejor régimen del fármaco que vamos a elegir va a depender del estadio y de la clasificación establecidas por la OMS. Como vemos en el recuadro de la derecha, la etapa 1 es aquella enfermedad donde el tumor está confinado al cuerpo uterino. La etapa 2, cuando el tumor se extiende a los anexos o la vagina, pero limitado a las estructuras genitales. En la etapa 3, cuando se extiende a los pulmones con o sin compromiso del tracto genital. Y en la etapa 4, cuando hay metastasía a cualquier otro órgano restante. En cuanto a la clasificación de riesgo de la FIGO establecida por la OMS, tenemos que el puntaje de bajo riesgo es cuando tenemos un valor de 6 o menos. Se considera alto riesgo cuando el puntaje es de 6 o más, o sea mayor a 6 perdón, y cuando está sobre 13 es ultra alto riesgo. Algunos de los aspectos que considera para poder establecer este riesgo es la edad de la paciente, los antecedentes del embarazo que haya precedido a la enfermedad actual, el intervalo entre embarazos, los valores de la beta-HCG, los tamaños del tumor, los sitios de metástasis, así como el número de metástasis, y el uso previo de quipioterapia y la respuesta a esta. En cuanto al rol de la cirugía, la histerectomía puede ser ofrecida como tratamiento a aquellas pacientes que presentan un sangrado o una hemorragia que no es controlable, aunque en primera instancia deberían ser tratados en aquellos lugares donde está disponible con una embolización de arterias uterinas. La radioterapia tiene un rol limitado y puede ser útil en las pacientes que tienen metástasis cerebrales. Las pacientes con bajo riesgo deben ser tratadas con uno de los protocolos de metrotexato o actinomicina D como agente único. Una revisión de Cochrane del 2016 mostró que la actinomicina D probablemente tenga más probabilidad de lograr una cura primaria y menor tasa de falla de tratamiento en comparación con el metrotexato. Si ha habido una buena respuesta al primer agente, pero el nivel de HCG se estabiliza o aumenta durante el tratamiento, o si la toxicidad impide una dosis o frecuencia de tratamiento adecuadas, entonces debemos cambiar a otro agente único alternativo de segunda línea. Los estudios demostraron que el cambio de actinomicina D como agente único desde el metrotexato como primera línea tiene una buena tasa de respuesta entre un 76 y un 87% en aquellos pacientes que tenían niveles de HCG relativamente bajos. En caso de una puntuación 5 o 6 y un diagnóstico de coreocarcinoma, se debe considerar un uso de quimioterapia con agentes múltiples dado un mayor riesgo de resistencia a la quimioterapia con agente único. La histerectomía solo se recomienda en algunos casos seleccionados, pero requiere quimioterapia postoperatoria y seguimiento con beta-HCG igual que las demás pacientes que no han sido operadas. Después de que el nivel de HCG haya vuelto a la normalidad, la consolidación con dos o tres ciclos más de quimioterapia va a disminuir la probabilidad de recurrencia. La tasa general de remisión completa es cercana al 100%. En aquellos pacientes con una puntuación que nos da para alto riesgo, debemos utilizar agentes múltiples para la quimioterapia. El esquema más utilizado es el que vemos en la tabla de la derecha que incluye topócido, metrotexato, actinomicina D, ciclofofamida y vincristina. Los estudios no han logrado demostrar cuál de los esquemas es mejor. Las tasas de supervivencia general para los pacientes con neoplasia traforástica estacional de alto riesgo alcanzan el 95% actualmente. El 20% de las pacientes no van a lograr una respuesta completa con la terapia, pero la mayoría se puede salvar con una terapia adicional con paclitaxel y etopósido, alternando con paclitaxel y cisplatino. Las características adversas que van a predecir peores resultados incluyen las metástasis hepáticas o cerebrales, el compromiso extenso o un puntaje ultra alto de riesgo de mayor a 13. A éste se les debe ofrecer otro régimen de quimioterapia más intensivo, como por ejemplo etopósido y platino con EMA. Esto puede producir una mejor respuesta y un mejor resultado. También se puede considerar el uso de metrotexato intratecal, por ejemplo, en las pacientes que tienen metástasis cerebral asociado o no a una radioterapia cerebral simultánea. Para aquellas con una enfermedad masiva, cuando comenzamos con una quimioterapia estándar, puede ocurrir un colapso repentino del tumor con hemorragia grave, acidosis metabólicas, mielosupresión, septicemia e insuficiencia orgánica múltiple, todo lo cual puede provocar una muerte prematura. Para evitar esto, entonces se usa la quimioterapia de inducción con cisplatino por dos a tres semanas y luego entonces se pasa al esquema habitual. Para estos pacientes de alto riesgo se debe considerar una consolidación más prolongada con cuatro ciclos de quimioterapia posterior. Tanto el tumor de sitio placentario como el tumor tuofrolástico epitelioide son menos sensibles a la quimioterapia que el coriocarcinoma. Por tanto, la histerectomía es el modo primar de tratamiento para estos casos y también es importante en la enfermedad metastásica, por ejemplo, aquellas lesiones pulmonares solitarias que son resecables deben ser sometidas a cirugías con una buena respuesta. Si se desea preservar la fertilidad, especialmente cuando hay una lesión localizada, podemos considerar un tratamiento conservador como por ejemplo el legrado terino o la aspiración, así como la resección esteroscópica y la quimioterapia. La preservación de la fertilidad no es recomendable en las lesiones difusas. En las etapas avanzadas se pueden considerar otros esquemas de quimioterapia, quimioterapéuticos, perdón, multifarmacológicos. El intervalo desde el antecedente de embarazo de más de 48 meses o la enfermedad en estadio 4 son los factores pronósticos adversos más significativos. En estos casos van a requerir terapias experimentales adicionales. Las pacientes con un antecedente de una neplasia trofolástica estacional, después de que hayan sido tratadas, van a requerir un seguimiento con controles de niveles plasmáticos de HSG, mensualmente durante al menos 12 meses y esto es súper importante para la vigilancia de las recaídas. Se debe utilizar también un método anticonceptivo que sea fiable durante todo este período y esto es un punto esencial. La fertilidad futura, el embarazo y la descendencia no se van a ver afectados. A modo de conclusión, tenemos que la enfermedad trofolástica estacional surge de una placenta anormal y se compone de un espectro de trastornos premalignos a malignos. La detección precoz por ecografía ha permitido reducción de la morbilidad, así como disminución de los síntomas clásicos de la enfermedad. El diagnóstico histológico es requerido para una confirmación. El seguimiento posterior de un embarazo molar o de un aborto con beta-HSG es importante para detectar oportunamente la aparición de una neplasia trofolástica estacional. El tratamiento según la etapificación y puntuación de riesgo de la FIGO permite elegir el tratamiento más adecuado para cada caso. En aquellas nombres estrofolásticas de bajo riesgo, según el puntaje anteriormente mencionado, se indica una quimioterapia como agente único y alcanza una sobrevida de un 100%. Para aquellas de alto riesgo, la quimioterapia debe ser multifarmacológica, asociado no a cirugía y con un rol limitado de la radioterapia, sobre todo en las metástasis cerebrales, con una supervivencia actual de un 90%. El seguimiento con beta-HSG es un marcador confiable que ha mejorado la sobrevida en esta enfermedad y la duración del seguimiento va a ser variable según el tipo histológico y la tasa de regresión de cada tumor que se presente. El uso del método anticonceptivo durante el seguimiento es un pilar fundamental. Muchas gracias por su atención.